Ecofilm es un festival de cortometrajes ambientales que reúne las mejores piezas audiovisuales de todos los rincones del mundo. Siempre hay categorías de inclusión de estos cortometrajes, que son animación, ficción, documental y campaña audiovisual. El entendimiento de cómo este planeta se está transformando hacia un lugar sostenible. Sostenible es que no vamos a comprometer los recursos que tenemos para las generaciones futuras. Vive Ecofilm Festival 2016, conservación y sustentabilidad. Para conocer las sedes, horarios, de dónde puedes ver la selección oficial y muestra internacional, descarga la aplicación para Android y iPhone.